Hola que tal queridos amigos de la Cantina RD queridos cantineros y cantineras espero que estén muy bien señores en este video como ya vieron en el titulo le vamos a hablar de que por lo visto Shelo Shack le va a tirar o no, le va a responder a Kimi Cultra Mega y al Lápiz Consciente sabemos que ya Kimi Cultra Mega y Lápiz Consciente le mandaron fuego en un tema que lanzaron recientemente titulado 4 minutos una tiradera que no tiene desperdicio si usted no la ha escuchado pues vaya a escuchar aunque probablemente ya la escuchó entonces como le iba diciendo Shelo Shack por lo visto le va a responder esto lo decimos porque Shelo Shack hizo una publicación en su perfil de Instagram bueno, antes de continuar con las informaciones yo quiero invitarle a usted a que se suscriba a este canal en el botoncito rojo que aparece por ahí abajo dele click luego dele click a activar la campanita para que reciba una notificación siempre que subamos un video y así sea usted el número uno sea el primerito en ver nuestros videos bueno, vamos a comenzar con las informaciones bueno, como ya le mencionaba y es que Shelo Shack en su cuenta de Instagram pues publicó una imagen y es esta que usted está viendo aquí ahora mismo a esta imagen le puso un caption haciendo alusión a que le va a tirar a estos dos artistas vamos a ver que fue lo que le puso y dice quieren tiradera pa estos dos MMG que creen que se roban el show jejeje, ay hombre díganme mi gente que hago con ellos le tiro o lo chanceo o les hago entender que conmigo no, no, no esto es un tema que él tiene digan ustedes les tiro o no bueno, Shelo Shack está preguntando si le tira o no deje en los comentarios que usted quiere que Shelo Shack haga que le tire o que no le tire bueno esta publicación fue comentada señores por Kimi Kultra Mega uno de los que le tiraron a Shelo Shack o que le dieron su rafagazo a Shelo Shack diciéndole Shelo Shack ay mi madre en el tema 4 minutos vamos a ver que fue lo que dijo Kimi Kultra Mega dice el comentario de Kimi Kultra Mega después de 6 días ojalá y no sea una pupú de perro porque yo te voy a rastrir ya de una vez yo no duro tanto no me defraudes ustedes saben que Kimi Kultra Mega pues se ha autotitulado el papá tiradera Kimi Kultra Mega químico no coge esa eso es me tiraste y te respondo de una vez de una vez entonces yo quiero que usted vaya a la cajita de los comentarios y me deje un comentario le gustaría ver una tiradera entre Shelo Shack y Kimi Kultra Mega o sea de tu a tu tu me tira yo te tiro dejen la cajita de los comentarios si le gustaría ver una tiradera como esta y a cual de los dos usted va cual es su gallo Kimi Kultra Mega o Shelo Shack bien mi gente y hasta aquí el video por el día de hoy no olvide suscribirse en el botoncito rojo que aparece abajo activar la campanita para que reciba una notificación siempre que subamos un video y así ser usted el número uno o sea el primero en ver todos nuestros videos también pase por Instagram en Instagram nos puede buscar como la cantina R.A.R.D. y ahí pues mantenerse informado de manera más espontánea le dejaremos el enlace de Instagram en la descripción de este video para que todo se le haga más fácil ya sabe nos vemos en un próximo video bye bye